¿Qué es el título de bachiller? Además, estas declaraciones las hizo durante el lanzamiento del proyecto de la Cátedra Ciudadana sobre Juan Pablo Duarte. Se trata de una iniciativa que forma parte del acuerdo de cooperación institucional firmado entre el MINER y el Instituto Duartiano, que representa además Wilson Gómez. Vamos a hablar de este tema de educación cívica con nuestro querido amigo, habitué de nuestro espacio y además educador, Davis Ventura, que en este momento se encuentra en la ciudad de Nueva York. ¿Es así? Sí, estoy en la ciudad de Nueva York. Estamos aquí. Bienvenido. ¿Cómo estás? Estoy bien. Un saludo a todos ustedes desde aquí, desde esta gran manzana sitiada por el COVID y también a todos los radioescuchas dominicanos, residentes de Nueva York y también de mi querida República Dominicana, que sintonizan este importante programa de radio, que hay que decirlo. Mira, Davis, antes de que entremos al tema directamente, me gustaría que me dijeras un poquito cómo se siente el ambiente con el COVID en la ciudad de Nueva York. Los dominicanos están asustados, están preocupados, hacen vida normal y corriente. Hay que decir también que Estados Unidos es uno de los países con mayor incidencia de COVID, sobre todo la ciudad de Nueva York. Pero algo importante es recordar que Nueva York recibió el mayor impacto de la pandemia en el primer momento, en el mes de marzo, 30 mil muertos en mes y medio aquí en la gran manzana. La comunidad dominicana fue muy impactada dentro de esos, dentro de los grupos, los segmentos de población más impactados, tuvo el grupo de población latina y dentro de eso los dominicanos y dominicanos. Aquí ha pasado una cosa muy interesante y es que el gobernador Andrew Cuomo se ha tomado el tema de la pandemia muy en serio y ha construido junto a los alcaldes de esta ciudad y junto a los alcaldes de New Jersey, junto a los gobernadores de Connecticut y New Jersey, una estrategia conjunta que ha dado sus resultados. Y ha implicado grandes sacrificios. La mayoría de comercios en Nueva York cierran a las 7, a las 10 de la noche los lugares de diversión. No se puede en medio de este invierno, por ejemplo, tener mesas, no se están atendiendo personas inside, dentro de los restaurantes o espacios públicos. Todas las discotecas están cerradas, todos los lugares, todos los bares están cerrados. ¿Y la gente lo está respetando todo eso? Es que no le queda de otra porque la acción no es sobre el ciudadano común. La acción es sobre los espacios donde las personas van. Y luego recuerda que se opera con licencias. Entonces, si tú abres tu restaurante y tú recibes gente inside, te van a quitar la licencia de vender alcohol, que es la licencia más poderosa que tú pagaste muchísimo dinero para obtenerla. Y luego te pueden cerrar el negocio por un año y te van a quitar todas las ayudas que da el Estado para que tú te abiertas. Entonces, precisamente... Nadie se arriesga. Porque en Nueva York lo que se hizo fue algo muy simple. Aquí no hubo nunca con que quede por el estilo. Pero el cerrar una ciudad como esta, que se fundamente en el comercio, el turismo, el tipo de cosas, cuando tú cierras todo, tú creas el aislamiento porque la gente no puede hacer nada. Exacto. Y además hay un policía. Bueno, ya decimos policía en cada esquina. Y hay un aforo. Ahí están los aforos. Hay muchos policías en cada esquina. Están los aforos. ¿Qué es el aforo? El aforo es que delante de las personas está la cantidad de personas que pueden estar al mismo tiempo. Entonces, en cada tienda está un letrero de la ciudad que dice cuántas personas caben al mismo tiempo y una persona contando. El tema, como tú dices, es que el inspector de salud puede llegar en cualquier momento, porque aquí hay un sistema de salud muy fuerte. Y el inspector de salud puede llegar en cualquier momento y verificar si usted está cumpliendo el aforo. Si usted no cumple el aforo, usted lo cierra. O sea, eso no se ha discutido. Y eso ha habido protesto. Y no importa quién se queje. No, no, no. El gobernador ha sido, el gobernador ha sido, porque realmente fue tan fuerte ver la cantidad de muertes, fue tan fuerte el trauma en primer momento, que creo que la ciudad ha creado, la gente ha creado la conciencia, porque nos tocó ver los pulgones llenos de cadáveres dos meses enfrente de los hospitales. Nos tocó ver las ambulancias 24 horas en Nueva York, sonando. Yo vivo cerca de un hospital, me tocó ver eso. Nos tocó ver los helicópteros todo el día, como si fuera una guerra, desplazando personas de un hospital a otro, porque no había dónde meter la gente. Entonces, fue tan traumático el primer momento, que yo creo que la gente asumió, a partir del trauma, mucha conciencia cívica. Algo importante, en el metro o los espacios públicos, usted no puede estar sin mascarilla. Eso fue el estado de Nueva York sin la aprobación del gobierno federal. Y hay que ver, en el metro, que ya está funcionando medianamente normal, solamente hasta la una de la mañana lo cierran a la una, para limpiarlo, desinfectarlo. Y hay que ver el nivel de respeto a esta medida de la gente. No se encuentra una persona en el metro sin mascarilla. O sea, eso es algo como, yo que tomo el metro todos los días, no veo a nadie sin mascarilla en el metro. Es una ciudad que ha sido un tipo que vivió un trauma. Entonces, ya tú, como experto en educación, ¿crees que a veces la gente aprende gracias a las medidas, al régimen de consecuencias, que implica una medida, a las consecuencias que tiene el irrespetar una medida de este carácter colectiva? La gente aprende por muchas vías. El aprendizaje no es, pero no sabía, pero sí tienen que existir claramente establecidas las medidas de consecuencia. La gente aprende en Nueva York, se ha gastado una millonada en promoción de la salud. En Nueva York, el gobernador se ha gastado una millonada en garantizar pruebas de COVID, que están disponibles en todas partes. O sea, usted se la puede hacer como usted quiera, de manera rápida, están en todas partes. La ciudad ha gastado millones en lograr el aislamiento de las personas cuando se infectan y el seguimiento a los viajeros. Aquí, antes de que el gobierno federal impusiera la medida, cuando usted llegaba aquí, le daban un formulario y el sheriff, cada día le llamaba un agente del sheriff de la ciudad para preguntarle cómo estaba usted, si había desarrollado síntomas. Si usted desarrolla síntomas y está en un hogar con otra persona, a usted lo manda a un hotel y lo aíslan solo. Pero hay un seguimiento. Entonces, aparte de ese seguimiento, están las medidas restrictivas para quien violenta el seguimiento, porque tienen que existir, porque va a haber personas que no van a cumplir, no van a acatar. Y recuerda, hay una cosa importante. La salud pública no parte de los individuos, parte de la colectividad. O sea, la salud pública no busca el bien de Pinky ni de Miralba. No, busca el bien de la población. Entonces, a partir de ahí, guste o no te guste, la salud pública está por encima de tu bienestar individual, de que tú quieras beber, de que tú quieras salir. De tu negocio. Ok, entonces, ¿por qué cuesta Davis tanto hacerle entender eso a los dominicanos en su país? Porque fuera, todos los que se están quejando aquí cuando llegan ahí a Nueva York, entienden esas normas. Ayer yo veía los videos de la gente quejándose en el aeropuerto y vi específicamente el de un puertorriqueño que me dio mucha cuerda, no porque sea puertorriqueño, sino por los argumentos que él esgrimía. Era un paramédico y él decía que el hecho de a él tenerlo parado ahí, porque él se hizo una prueba rápida y él quería montarse al avión con su prueba rápida, no con una PCR. Entonces él decía que la prueba rápida, que valía, y la persona le decía, lo lamento, pero es que a usted se le exige una prueba PCR. Y usted lo sabía, sabe que la prueba rápida no le sirve. Y él decía, pero ¿cómo me paran a mí aquí en el aeropuerto? Yo soy un paramédico, soy más útil salvando vidas allá que aquí. Y la persona le decía, puede ser usted, no paramédico, médico cirujano en cuidados intensivos. A usted se le pidió una prueba PCR. Y todo lo que está usted diciendo no sirve para nada si usted no trajo una prueba PCR. Entonces, ¿que me tengo que devolver para hacerla? Pues sí, señor. Y esos gastos, si no, pues tal. Entonces, ¿por qué este señor, por ejemplo, eso, no se le ocurriría nunca esgrimir esos argumentos en el JF Kennedy? Y sin embargo, en el aeropuerto de las Américas pone todo este show y hace... Él lo puede esgrimir. Lo primero es que él lo pudiera esgrimir. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que ni se le ocurre. Yo creo que ni se le ocurra abrir la boca para decir eso. La diferencia sería que aquí la política es tan clara y el régimen de consecuencias también para que el quien cumple es tan claro. O sea, para... ¡No se cumple! Por ejemplo, el régimen de consecuencias, no solamente para él. Si a él se le deja pasar con una prueba PCR, con una prueba rápida, y un oficial superior se da cuenta, emite inmediatamente una consecuencia para ese, el que es inferior en la línea de mando, el que lo dejó pasar. Y ese puede perder tu trabajo. No, y la línea aérea, el permiso de... Y la línea aérea, exactamente. Entonces, es muy simple. Yo creo que hay un tema relativo a, uno, corrupción. Hay temas relativos a... Como hemos vivido tantas experiencias que se van cambiando todo el tiempo, las normas de República Dominicana cambian tan constantemente. O sea, una cosa es hoy, mañana es otra, y pasado es otra. Hay un tema de improvisación que la gente entiende que puede negociar. Que la gente entiende que puede atreverse. Porque saben muy bien que podría encontrar en algún lado un hueco por donde hacer pasar el asunto. Es un tema de cultura. Es un tema de cultura. Entonces, ¿por qué? Pero la cultura, recuérdate, que se construye. O sea, la cultura no es un fijo. Correcto. Es cultura social. Entonces, y cultura cívica, precisamente hablando de cívica. Entonces, como aquí está tan definida la consecuencia, y ese empleado sabe que si lo deja pasar, puede perder tu trabajo, entonces no se atreve porque es drástico lo que le puede pasar a él. Perder un trabajo, por ejemplo, en la línea de la TCA, de los encargados de seguridad, la línea de migración, son trabajos privilegiados, son trabajos que tienen buenos beneficios, son trabajos muy cómodos, y tú perdés el trabajo porque dejaste pasar un fulano a la vela. Eso es cosa. Y él tiene un protocolo especial que aquí se le implementa a él, pero tendría que llegar aquí. O sea, tendría que llegar hasta Nueva York. Mientras esté aquí es un ciudadano normal. No, no, porque no aplica. El protocolo de Nueva York no aplica para ese ciudadano. Déjame preguntarte algo, Davis. ¿Crees que República Dominicana va a estrechar esa línea tan cerca entre construir esa cultura cívica social? ¿Vamos camino de o vamos al revés? Mira, yo no me gusta, como maestro, no me gusta sembrar la desesperanza. No es mi rol. O sea, los maestros tenemos que construir la esperanza. Yo creo que hay muchos factores internos dentro de la educación y externos a los procesos formales de educación que interviene en eso, en lograr cultura cívica adecuada. Es muy importante para lograr la cultura cívica ofrecer, tener garantías de servicios, tener calidad en los servicios, tener directivas claras, procedimientos lógicos y eliminar todo el tema de corrupción. Una persona que tiene problemas de seguridad y en vez de pelear por la seguridad colectiva, pelea, no. Se pone su buena alarma, su buena valla electrificada. Exactamente. Una persona que en vez de solucionar el problema de salud colectivo, saca su buen seguro privado. Una persona que no tiene energía eléctrica y se compra su buen inversor o planta eléctrica en vez de salir a pelear para que colectivamente todos tengamos energía eléctrica. Todos tengamos energía eléctrica. ¿Esa es una persona propensa a defender lo colectivo o a solucionar su problema individual y nada más? Es que recuérdate que ese es el rol del Estado y el Estado dominicano también apunta mucho a las soluciones individuales. Por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. Ha sido muy simple. Leí, no lo leí con profundidad, que el gobierno se apresta a un acuerdo público-privado para construir parqueos en Santo Domingo, que realmente hay un caos en el tema de aparcamiento, que así se debe decir, en Santo Domingo, en la ciudad de Santo Domingo. Entonces, la pregunta que viene, tú puedes hacer eso, pero ¿dónde están las soluciones colectivas al tema del transporte público? Porque mientras tú te dándoles soluciones individuales, la gente tenga tres carros, cuatro carros en su casa y todos los usen al mismo tiempo, tú no vas a resolver el tema del parqueo, por ejemplo, el tema del parking en la Churchi con la Agustamia Rica a la una de la tarde, cuando todos los colegios están saliendo a la una de la tarde. Entonces, tú no vas a poder eso, o la 27 de febrero. Entonces, tú estás acudiendo a resolver problemas individuales en lugar de resolver los problemas colectivos.